La gestión de operaciones de alimentos y bebidas en todas sus manifestaciones requiere habilidades gerenciales, administrativas y técnicas. Estas habilidades además deben tener características innovadoras de sostenibilidad y con elementos de rentabilidad. La especialización en gerencia estratégica de alimentos y bebidas en hoteles y establecimientos gastronómicos de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia ofrece un programa que permite adquirir competencias gerenciales, da herramientas que permiten orientar estratégicamente estas complejas operaciones, facilitando la toma de decisiones en las labores diarias de la operación. Los contenidos técnicos permiten conocer las mejores prácticas para el manejo y manipulación de alimentos y bebidas, así como las técnicas de producción y de control. Y los contenidos gerenciales y administrativos permiten adquirir habilidades gerenciales que facilitan el desempeño laboral de los participantes. Si tu proyecto profesional está relacionado con la operación de cualquier tipo de establecimiento de alimentos y bebidas, sea una idea o un proyecto en curso, te invitamos a conocer nuestro plan de estudios que cuenta con registro calificado de alta calidad por 7 años, con la seguridad que será de mucho interés para aquellos quienes deseen profundizar y especializarse en un sector complejo y altamente competitivo.